Estoy en el tren 6, con dirección a Manhattan. Y estaba sentado donde está la señora con el bebé. Son cuatro mujeres, cinco mujeres que están con ella. ¿Qué pasa? Que cuando yo le cedí el asiento a la señora, que está con el bebé, una de las que las acompaña, miren la enfermera del monte Sinaí. Uy, bueno, a ver si esto coge, miren. Una enfermera del monte Sinaí, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Miren, cuando yo le cedí el asiento a la señora, y me puse de pie acá en la puerta, una de las mujeres que las acompaña, se puso al lado donde estaba yo, y se puso inclinada viendo al bebé. Yo tuve que colocarme para este lado porque tenía el teléfono en la mano. Lo tuve que guardar porque... Este trámite de acoso organizado, que es... Le dan stocking. Trabajan así, en conjunto. O sea, viene uno, viene otro, y parecen que no se conocen, pero todos se conocen. Y se comunican por la mente. Y querían ponerme una trampa porque la mujer, por un descuido del tren, se apoye en mí, y... O yo vaya hacia ella. Pero la cosa es que estaba así, ¿ya? Estamos en 86, estamos en 86 todavía. Ya, y entonces esto sucedió. Pero yo estoy advertido de esto porque conozco ya la mente de estas personas cuando tratan de acorrelarme. Es continuo, y yo les recomiendo esto, que observen bien dónde van, con quién están a su lado, porque trabajan en conjunto. Bueno, yo les comunico ya. Voy para Best Buy, a comprar el teléfono. O a ver cómo están las ofertas. Les comunico. Les comunico.